Una noche de buena energía, música y diversión se vive en la Capíntame, en la ciudad de Ibagué, la Capíntame Neón. Vamos a ver cómo se divierte la gente al mejor estilo, cero estrés. Y muchos corredores nocturnos nos encontramos en la Capíntame. Hola, ¿cómo es tu nombre? Diana Caterina Ospina. Bueno, Diana, cuéntanos qué tal la pasas en la Capíntame. Muy chévere, el evento está muy chévere, vine con mis hermanos, con mis amigos y está muy divertido. Bueno, Diana, cuéntame, ¿te gustaría que hubiesen más eventos como estos en la ciudad? Claro que sí, se han demorado mucho para hacer más. ¿Qué es lo que más te gusta de todos estos eventos? La diversión, soy muy divertida, me gusta pasarla bien y no es chévere la creatividad, ¿no? Y la mejor pinta para la Capíntame. Envíale un saludo muy especial a todos los televidentes de Cero X3. Pues espero que todos estén pasándola bien, los que no vinieron, pues que vean el video y se antojen. Y en la Capíntame también hay espacio para los pequeños de la casa, ¿qué más? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Bueno, ¿ustedes son amigos, hermanos, primos? Entrenamos patinaje y pues ahí nos conocimos, una experiencia muy bacana. Bueno, ¿y qué tal les parece el evento? Muy chévere, muy divertido para estar con amigos. Bueno, ¿y se vinieron sin permiso de los papás? No, yo le pedí permiso para que ojalá me dejara venir y me agradezco. Pero él sabía que no le pidió permiso, ¿le pidió permiso a los papás? Sí, le pedí permiso porque pronto no nos dejaban. Hola, estos espacios son lo más maravilloso que se puede hacer en la ciudad. De igual manera es una forma de divertirnos sanamente, compartir con amigos, familiares y pasarla súper divertido. ¿Y con quién vienes? Hoy vengo con mi madre, tengo la oportunidad de pasarla súper con ella y de compartir más como amigas y sanamente como te decía antes. Bueno, ¿a ti te gustaría que hubiesen más eventos como estos? Claro que sí, es una manera de estar hoy en día a la juventud y es que no solo a la juventud, trae más personas de diferentes edades y es como un espacio para pasarla genial, acompañar amigos, puede ser con la pareja también, es muy, muy chévere y me parece súper genial. Bueno, envíale un saludo muy especial a todos los televidentes de Cero X3, invítalos a que hagan parte de todos estos eventos y por supuesto que se disfruten en el Capíntame. Bueno, un saludo muy especial para los televidentes de Cero X3, estoy súper feliz de estar acá compartiendo con todos ustedes y espero lo pasen lo máximo. Chao. Chao.